Las informaciones económicas con Julio Caminero que se encuentra en nuestra sala de redacción. Adelante Julio, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. En su última reunión de política monetaria, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió dejar congelado entre 0 y 0.25% la tasa de interés anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y también decidió la Reserva Federal de los Estados Unidos seguir inyectando a la economía norteamericana 120 mil millones de dólares mensuales con la finalidad de contribuir a que esta economía se recupere. Está previendo la Reserva Federal de los Estados Unidos que la tasa de desempleo este año va a terminar en 9.3%, pero que el próximo año, en el 2021, será de 6.5%, proyectando que la economía norteamericana va a crecer un 5% el próximo año. Oficialmente, la economía norteamericana ha sido declarada en recepción. Esto quiere decir dos trimestres consecutivos creciendo a tasas negativas. En el periodo de enero-mayo de este año, 42 millones de desempleados han solicitado ayuda por desempleo allá en los Estados Unidos. La tasa de desempleo se ubicó en 14.7% en el mes de abril. Estados Unidos es la locomotora del mundo con un producto interno bruto de 22 billones de dólares. Hasta que la economía norteamericana no despierta por completo, muchos países de la región van a tener dificultades para reactivar sus economías. En el caso dominicano, más del 50% de los turistas que nos visitan proceden de Estados Unidos y de Canadá. También una alta proporción de la inversión extranjera directa procede de los Estados Unidos. También procede de los Estados Unidos un elevadísimo porcentaje de las remesas que recibimos todos los años. Y también Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y hacia allá va fundamentalmente nuestras exportaciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.